Buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a aprender a sumar polinomios. Se puede realizar de dos maneras distintas, o en línea o en columna. Hoy vamos a sumarlos en columna. Para poder sumar dos polinomios, o para sumar dos polinomios, lo que vamos a hacer es sumar los monomios semejantes. ¿Qué eran los monomios semejantes? Aquellos que tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 5x³ tiene algún monomio aquí debajo, algún término cuya parte literal sea x³? No. Él irá solo. 8x³, la parte literal, x³. ¿Aquí abajo hay algún término con x³? Sí. Pues este irá con este emparejado. Vamos a sumarlo. Primero colocamos pdx. 5x³ menos 8x³. El cuadrado no está, pues dejamos un espacio. Más 2x menos 1. Y ahora colocamos el siguiente, que es 18x³. Ya sabemos que cuando no va nada adelante lleva un signo más. Más x², x no hay, más 8. Y ahora ya simplemente vamos a sumar. Son sumas independientes. Tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 sumas. Menos 1 más 8 más 7. Muy bien. Más 2x más 0, más 2x. 0 más x², más x². Menos 8x³ más 18 aquí al cubo, menos 8 más 18, más 10. Muy bien. Y ya solamente nos queda este de aquí. 5x³ más 0, 5x³. Pues este sería la suma de pdx más qdx. Este sería el resultado buscado. Espero que lo hayáis entendido. Si es así, dale a like. Os animo a ver el siguiente vídeo, que es suma de polinomios, pero en línea. Y bueno, suscribiros al canal Profi Viñamates y nos vemos en otra. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!